Un gusto poder acompañarles en esta cobertura especial de la velada entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin 2, donde también estará en acción nuestro tetracampeón del mundo nicaragüense Román El Chocolatito González. Se realizó el pesaje oficial de esta cartelera, quedando todo listo para que los protagonistas suban al cuadrilátero en el T-Mobile Arena de Las Vegas este 15 de septiembre. Saúl Canelo Álvarez marcó la categoría sin problemas 159.4, 159.6, marcó El Kazajo y Gennady Golovkin, quedando todo listo para este duelo de desempate entre ambos pugilistas. Estaba muy emocionado, obviamente, esto es una emoción para mí, ver a toda la gente aquí y mostrarles todo el trabajo que he hecho durante todo el entrenamiento. Es el primer rival a vencer, mañana es lo más fácil. El mexicano Moisés Fuentes marcó 116 libras, mientras que el nicaragüense Román El Chocolatito González estuvo muy bien, marcando incluso por debajo del límite establecido para este combate 114.8 libras, demostrando una gran preparación al nicaragüense, que es amplio favorito para imponerse incluso por la vía rápida en este combate. Moisés Fuentes agradeció la oportunidad a una leyenda del boxeo, como lo es el tetracampeón del mundo nicaragüense Román González, por la oportunidad de enfrentarlo este 15 de septiembre. Supercampeón del mundo, no deja de ser Román González, lo respeto mucho, que Dios lo bendiga y esperemos que venga preparado para la guerra. El objetivo es que volví nuevamente de la última pelea que tuve con Romín Zay, pues, dije un momento que iba a retirarme del boxeo, volví por mis hijos, por mi familia, quise retomar nuevamente esto más serio que nunca, gracias a mi equipo de trabajo, que es lo principal que me han dado, tener esa confianza de ser Román González de antes, hemos sentido como si no hemos perdido, pero eso es lo que queremos volverlo, levantar nuevamente, tenemos la confianza, la condición que tenemos, que necesitamos para el día de mañana, y pues, quiero estarme cuidando lo máximo que se pueda, y tener a un Román González para mucho tiempo, y no me quejo por nada, porque yo sé que Dios lo ha regalado, un campamento excelente y buenísimo para esta pelea, y esa es la motivación más grande, volver como lo grande y ser campeón del mundo. El prospecto del boxeo mexicano, Jaime Munguía, también marcó sin problemas la categoría de las 154 libras, estará protagonizando el combate semiestelar de esta cartelera. Va a terminar por locado, yo tampoco quiero que la pelea vaya con los clases. ¡Que viva México! Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se realizó el pesaje oficial de la cartelera Yenadi Golovkin contra Saúl Canelo Álvarez II, y donde se estará realizando, por supuesto, todo lo que respecta a esta cartelera. Estamos llegando al final de este reporte, recordándoles que llegamos gracias a distribuidora Caldera de Don Juan Caldera, con pollos, huevos y embutidos a precios solidarios. 66 sucursales de pollos Caldera en toda Nicaragua. Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, se despide de ustedes en este reporte especial, Iván Zavala.